Nunca juegues a Roblox Instagram a las 3 de la mañana, van a pasar muchas locuras y va a dar mucho miedo, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo, ahora si que si, empezamos Bueno gente ya estamos por aquí, el primer vídeo de Roblox Instagram os encantó y aquí estamos de nuevo, vamos a entrar y vamos a seguir subiendo fotos, subiendo de seguidores, subiendo de likes Esto va a ser muy épico, estamos jugando a las 3 de la mañana, así que bueno, vamos a ver, tenemos por aquí un montón de gente que ya está subiendo sus fotos, vale, bien Vamos a ver si podemos dar algún like, espérate, que es esto, estoy cerca de ti, no, 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 otra vez cosas raras, no En Roblox Snapchat ya nos pasaron cosas raras y ahora también es el mismo monstruo, espérate, se llama estoy cerca de ti Bueno, 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 esto se empieza a poner chungo y acaba de empezar, vale, menos mal que hay gente normal en el servidor Bueno, hay un monstruo pero bueno, a ver, vamos a subir nosotros una foto, a ver, esta pose me gusta, vale, con el avión también me gusta ese fondo Y listo, subimos nuestra siguiente foto, vale, bien, salimos muy facheros y nos acaba de dar like, estoy cerca de ti, nos acaba de dar me gusta Bueno, bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a poner una casa, vamos a ver que hacemos aquí en Roblox Instagram Espérate que nos está mandando un mensaje, ahí lo tenemos al monstruo, estoy cerca de ti, a ver que nos dice Y el monstruo que se llama estoy cerca de ti, nos dice estoy cerca de ti, vale, y donde está chicos, si veis algo raro que está pasando en el vídeo Algo que yo no esté viendo, por favor, ponedlo en los comentarios Bueno, dice que está cerca, vamos a ver las fotos y espérate que tenemos al monstruo y ha subido la misma foto que nosotros La misma pose, el mismo fondo, esto es muy pero que muy extraño, la verdad, da bastante miedo Mira, mira, es que es literalmente la misma foto, no sé por qué, vale, y si subimos otra, a ver si es casualidad A ver, vamos a subir una con esta pose, vale, con el móvil, listo, y a ver que fondo podemos poner A ver, revisamos, vale, este me gusta, un fondo aquí en la pista, vale, queda bastante bien Listo, lo subimos, perfecto, y ya tenemos nueva foto aquí en nuestro Instagram A ver si vamos subiendo de seguidores y de likes, perfecto, nos vamos a marchar, perfecto, por aquí Vale, nos acaba de dar like otra vez, está muy atento también a todas nuestras publicaciones A ver, tenemos 5 publicaciones, 5 likes y un seguidor, y ahora me manda un mensaje A ver, a ver, a ver, qué quiere decirnos, lo abrimos, chicos, se está petando bastante el móvil a mensajes, eh A lo mejor es algo importante, no lo sé, entramos, o que es que me da un poco de miedo ese monstruo, es muy extraño Vale, voy a entrar, a ver qué dice, y está poniendo, pues, se está censurando Lo mío también se ha censurado antes, así que no entiendo lo que está diciendo, la verdad A ver, a ver, a ver, qué quieres exactamente, que mires, a que mire el que el Instagram Vale, vamos a revisarlo, actualizamos, y chicos, sigue mandando mensajes y ha subido la misma foto La misma foto en la misma zona, la misma pose, yo salgo mucho mejor, eh La verdad es que yo soy mucho más guapo que tú, a ti te hace falta un poco de, pues, de sol Estás muy blanco, y aparte te hace falta pelo, estás muy calvo Bueno, bueno, estás subiendo las mismas fotos, vale, le voy a poner, pues, que no copie mis fotos Vale, se censura todo, bueno, pues da igual, vamos a seguir A ver, vamos a venir por aquí, voy a sacar, pues, aquí el momento rápido para rápido irnos Y voy a colocar una casa, rápido, se lo quitamos a estas chicas de aquí Bien, ya tenemos aquí nuestra casa, perfecto, podéis entrar si queréis El monstruo no, pero vosotras estáis invitadas, porque no quiero ningún monstruo en mi casa Obviamente, de verdad, mucho miedo Vale, espera, te han entrado y se marchan Bueno, pues, nada, no quieren venir conmigo, así que no pasa nada Seguimos, a ver, a ver que podemos entrar, podemos ver Instagram Ahí tenemos nuestra foto, bien, perfecto Hemos salido bastante facheros Y nos están mandando mensajes Espera, que voy a subir otra Voy a subir una de espaldas, vale, con este fondo de aquí En la escuela, vale, con las taquillas Listo, lo subimos, publicamos Tenemos nueva foto en el perfil Y chicos, si veis algo extraño, por favor, ponedlo en los comentarios Un mensaje nuevo Estoy cerca otra vez ¿Dónde estará? No lo sé La verdad, pero bueno ¿Dónde? No te veo, le voy a decir A ver, pues, que no responde Vale, a ver, y nos acaba de dar like otra vez a la foto Vale, vamos a cerrar aquí Porque no me fío mucho Aquí estamos en mi casa Aquí estaremos bastante más seguros Pues, que fuera con el monstruo Sinceramente A ver, a ver, a ver Voy a revisar Instagram A ver, actualizamos Y chicos, ha subido la misma foto La misma foto Misma pose, como veis Y en el mismo lugar Me está trolleando Se está riendo de mí No lo sé, pero me parece bastante perturbador Y espérate, creo que lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Chicos, lo tenemos detrás No sé cuánto rato lleva ahí Pero está el monstruo ahí mirando mi casa Vale, vamos a hablar rápidamente con él Vamos a ver qué quiere Así que vamos súper rápido Llegamos Bueno, es que en este juego No se puede correr tanto Vale, bueno, no está el monstruo El monstruo ha desaparecido No lo vemos por aquí Veo aquí a bastantes chicas Que acaban de llegar en una limusina Que creo que van a mi casa No sé por qué También la vecina Vecina, ¿has visto algo extraño? Sí Yo también he visto un monstruo bastante calvo Vale, a ver Vamos a ir a la casa A ver, primero le voy a enviar este mensaje No te veo ¿Dónde estás? A ver si nos responde Y en mi casa tenemos a estas tres chicas No sé quién las ha invitado Pero bueno, están con una pistola A ver, ¿qué queréis? ¿Por qué estáis aquí? Bueno, prefiero a estas chicas que al monstruo Sinceramente Hola, foto ¿Queréis una foto? A lo mejor que sí A lo mejor sois No sé Voy a sacar aquí el móvil Y a ver Otro mensaje A ver qué dice Cerca de ti Siempre dice eso Y es que el monstruo se llama Estoy cerca de ti Eso no lo entiendo Vale, pues a ver por dónde está A lo mejor está escondido Por alguna parte de la casa Vamos a enviarle un mensaje Vale Cerca de ti Pero, ¿dónde? Encuéntrame Vale, pues vamos a buscar Que estas chicas me están siguiendo A lo mejor me quieren robar No lo sé Vamos a buscar por la casa A ver si le encontramos Y lo tenemos aquí Chicos, tenemos aquí Al monstruo Lo acabamos de encontrar Vale, bien Vamos a hablar con él A ver ¿Qué quiere? Hola, eres muy pesado Copiándome las fotos Siguiendome A ver ¿Qué es lo que dice? A ver ¿No te atreviste a venir solo? Bueno Es que he venido con estas chicas Pero es que no las conozco Me están siguiendo A ver Hay una chica que dice Sé mi mascota Porque no tengo miedo Y él me dice que soy un gallina No eres valiente A ver Sí que soy valiente Bueno, no Es que me perturba un poco Que me estés siguiendo Y me copies las fotos Eso es verdad Te espero en el club A ti Ok Vale Pues chicos Tenemos una quedada Una cita Con el monstruo En la discoteca Vamos rumbo Madre mía Esto se pone interesante Y piden las palomitas A ver Como termina esto A ver Actualizamos en Instagram Vale Tenemos aquí esta foto Más fotos Del monstruo Veis como me está copiando Todo el rato Las fotos Me ha copiado Tres exactamente Mismas poses Y mismos lugares Me envió un mensaje Recuerda Ven Solo Sí Voy a ir solo No te preocupes Pero antes Voy a subir una foto Voy a subir esta de aquí Con el móvil Como si fuera aquí Una foto de un espejo Y a ver Podemos poner De foto De fondo Esta Vale Sí Este fondo azul Bien Listo Subimos la foto Y a ver si de verdad Trae la coincidencia O me está copiando las fotos Pero yo creo que sí Que las está copiando Vale Listo Ahora sí que sí Le acaba de dar like Súper rápido No entiendo Cómo está Tan atento A todas las fotos Bueno Vamos a llegar aquí Vamos ya Aquí estamos Hemos llegado al club A la discoteca Y vamos a ver Donde se encuentra El monstruo Entramos No veo a nadie Vale Está ahí sentado ¿Qué está haciendo? Está con el teléfono Vamos a conectar Instagram Vale Ya sabía lo que estaba haciendo Estaba Imitando Está copiando la foto Misma pose Mismo fondo Y otra vez Nos ha copiado Bueno Ya estamos por aquí Vamos a hablar con él Vamos a ver Qué nos dice A ver Me has copiado las fotos A ver Qué nos dice No me digas Y encima tienes Cero seguidores Un like La gente no te da like Eres demasiado feo Solo me estaba divirtiendo En serio Pues a mí No me divierte mucho Es bastante perturbador La verdad Pero bueno Freeze Yo soy lo de aquí Espera ¿Qué quiero decir eso? Freeze es congelar No, 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 no me puedo mover No me puedo mover Esto tiene que ser una broma Tiene comandos de admin Chicos ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este ser? ¿Qué ha hecho? Me acaba Me acaba de congelar Sí, sí, sí Lo está diciendo Y encima está bailando Aquí delante de mí Se está riendo de nosotros Pero ¿Quién es esta persona? ¿Por qué estamos jugando este juego? A estas horas ¿Veis lo que pasa? A ver, a ver, a ver Míralo Te voy a reportar Dice que le da igual No me lo puedo creer Lo que está pasando aquí Nos volveremos a ver Pero espera Esperar ¿A qué exactamente? Una foto sonríe Es que encima se lo está pasando súper bien Se está divirtiendo Bueno, pues nada Y dice que se va Adiós ¿En serio te marchas? Y me dejas aquí Literalmente Congelado Chicos No me creo Todo lo que ha pasado En el día de hoy Cuidado por favor Vale, voy a salir del juego Porque si no Me voy a quedar quieto Todo el rato No puede ser Vamos a dejar El vídeo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Vos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no ¿A qué esperas? Porque se vienen muchas locuras Y mucho contenido aquí En el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!